A ver, oye, ¿a ti qué te pasa? ¿Por qué suspiras? Ah, no, 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 a mí no me vais a salir con cosas, porque yo eso hasta lo he visto en las películas. Eso que tú tomas una copita de vino y estás... Es porque estás pensando en alguien. ¿Qué? ¿En qué mujer estás pensando? Pero solo me serví una copita. Pero suspiraste, suspiraste, o sea, lo sacaste de aquí del corazón como si algo estuviera pasando contigo. ¿Tú estás enamorado de alguien? Suspiré porque estaba... ¿Tú estás pensando en otra mujer, acaso? Sí. Respóndeme. Sí. ¿Sí? A ver, ¿en quién? Estaba relajado, imaginando que tenía una hija contigo y así. Ah, y una hija, seguro que era conmigo, o es que era con tu ex. Ay, Dios mío, pero... Aparte, ¿por qué te pusiste camisa blanca? ¿Por qué te pusiste camisa blanca? ¿Porque le gustaba ese color a tu ex? Ah, sí, ¿verdad? Porque tú me contaste eso, tú me contaste. Y mira este vino, es de la marca que a ella le gustaba, ni siquiera de la que a mí me gusta. Yo solo pedí vino y nos trajeron ese. Y es feo, o sea, aparte es feo. Mira, no entiendo para qué me trajiste a mí acá. Y sigues tomando, ¿por qué sigues tomando el vino que a ella le gustaba? Porque me gusta a mí, ni siquiera... Te gusta a ti porque a ti te gusta recordarla. Es que eso pasa. A ti te gusta, aquí la tienes, en tu cabeza, todo el tiempo. ¿Cómo se puede ser tan terco, eh? Terco tú, porque no entiendes que ella ya... Bueno, no sé si te quiera, al día de hoy... Pero yo no pienso en ella, tú piensas en ella. ¿Yo? Pero si tú hasta te pusiste camisa blanca, te compraste un vino de la misma marca que a ella le gustaba. ¡Ah! Y no te creas, yo no te voy a perdonar esto porque tú seguro, seguro me trajiste al mismo lugar donde la trajiste a ella. Yo con ella ni salía. ¿A poco que hasta te salió barato? Estamos metidos ahí. ¿Metidos dónde? Ahí. ¿Dónde metidos? No. A ver, ¿dónde metidos? Dime. En la ciudad, nunca salíamos al campo. Sí, claro. ¿Puedo? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a tomar un vino que ella también tomó? No, y si a estas copas las usaron ustedes dos igual aquí, hasta todavía debe tener su labial. Así, su sabor. Pero estás enferma. No, bebe de la botella. Si quieres, bebes de la botella. Porque ya estas copas no las vas a usar. ¿Por qué no las puedo usar? Pero es que estás mal, ¿eh? No, no estoy mal. Estás mal. Estaba relajado, intentando por fin, una vez en el mes, estar tranquilo, lejos del trabajo, de las tóxicas y de... ¡Ah, de las tóxicas! De las tóxicas emanaciones de los carros en la ciudad. ¿Cuántas tienes? Tóxicas emanaciones de los carros en la ciudad. ¡Ay, sí, sí, claro! Estaba pensando en ese gran problema de la sociedad. Sí. ¿Por qué no piensas en el problema que me causas a mí bebiendo de esa copa atrayéndome en algún lugar donde la atrayaste tu ex novia? ¡Cállate! ¿Ok? ¿Por qué no piensas en mi bienestar? Pienso en tu bienestar. Pero también pienso en el mío. Solo quería relajarme. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Quién te hizo tanto daño? ¿Por qué? Solamente estaba intentando, qué sé yo... ¡Ay, sí, sí, claro! No pensar en nada, de hecho. Sí, claro, y por eso estás suspirando. Porque sí uno... Suspirar cuando estás relajado. Suspiras cuando no estás cómodo con la persona que está a tu lado. Y estás pensando en otra persona. Y quién sabe en cuántas. No puedo creerlo. En serio, no puedo creerlo, Jorge Aníbal, que estés pensando en tantas mujeres. No, de verdad, yo no sé ni qué hago aquí. Yo mejor me voy para que tú tengas tiempo de pensar en todas esas mujeres y con las hijas que tú quieras tener con esas mujeres. Ya, por favor. Pero ándate. Ay, Dios mío, ¿qué le pasa? ¿Por qué tanto problema? No.